En el juzgado especializado de instrucción B, se desarrolló la audiencia preliminar contra Raúl Mijango y 18 imputados más por el delito de extorsión agravada. La jueza dará la resolución el próximo viernes a las 9 de la mañana. La Fiscalía asegura que hay elementos suficientes para que el proceso pase a la etapa de vista pública. Aseguran que son 300 mil dólares los que adquirieron desde el año 2010 producto de la extorsión a una empresa arrocera. Mientras que Raúl Mijango dice que es un show político y que el Ministerio Público es el interesado en mantenerlo tras las rejas. Solicitar la apertura a juicio porque hay elementos suficientes para tener por establecida la existencia del delito y la participación de los procesados en este hecho. Al concluir la audiencia en este día, ¿qué ha resuelto o qué ha manifestado la jueza? Ha manifestado un receso, ha dado un receso para efecto de dar la resolución el día viernes a las 9 de la mañana. La Fiscalía puede decir cualquier cosa. Hay un proceso que se va a ventilar y ese al final es el que tiene que determinar si hay o no culpabilidad. Esto es parte de un show político. Y es obvio que la Fiscalía tiene un gran interés de mantenerme a mi privado de libertad porque hay que ser franco. Yo fui protagonista de un proceso que demostró que en este país tenemos más de 20 años de estar equivocados en la forma en la que enfrentamos el problema de violencia. Yo les demostré que un pequeño equipo es capaz de tener mejores resultados que 10.000 policías.